Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lunes 7 de marzo comenzamos nuestro repaso por las noticias de Córdoba y lo hacemos hablando del Profea. La provincia de Córdoba recibirá este año 22 millones de euros para financiar el programa de fomento del empleo agrario. Es más dinero que el que recibió el año pasado. En el informativo de hoy les hablaremos también de unos premios que acaban de nacer para promocionar más y mejor los vinos de la denominación de origen Montilla Moriles. Y les invitaremos a participar del Festival de Música Contemporánea que arranca este viernes en la ciudad. Los conciertos son gratuitos. El programa de fomento del empleo agrario, el Profea, dejará este año en Córdoba más dinero que en 2010, concretamente un 3% más. Ya se ha dado el visto bueno al presupuesto final y se ha dejado claro que se va a dar prioridad a aquellas actuaciones que generen más mano de obra. El programa de fomento del empleo agrario nació para que se pudieran realizar todo tipo de obras en los municipios y de paso garantizar un complemento económico para los trabajadores que se quedan en paro, sobre todo los que trabajan eventualmente en el campo. En la provincia de Córdoba este año se destinarán para este fin casi 22 millones de euros. Según las previsiones, con este dinero se ayudará a unos 16.000 trabajadores agrícolas en todo el territorio. Un programa que está pensado para ser equitativo, para impartir cohesión social y justicia en nuestra sociedad. Un programa que está pensado en todas aquellas personas que pertenecen al régimen especial agrario y que, como tantas veces hemos dicho, mayoritariamente estamos hablando de mujeres, en muchos casos una edad entre 40 y 55 años, que a través de este programa tienen la posibilidad de obtener una garantía de renta durante la ejecución de las obras. Este año la Comisión de Seguimiento del Profea ha acordado priorizar aquellas actuaciones para las que hagan falta más trabajadores, sobre todo aquellas obras que sirvan para reparar los daños provocados por las lluvias y las posteriores inundaciones. Del montante total del presupuesto, la Junta de Andalucía aporta 6,5 millones de euros para los materiales de obras y los servicios que financie el Servicio Público de Empleo. Que los ayuntamientos y, sin duda, lo que hay detrás de esa institución, los vecinos y las vecinas de los distintos municipios de la provincia de Córdoba puedan llevar a cabo esa obra y esos servicios que tantísima utilidad, insisto, tienen en estos momentos. El equipo de gobierno municipal ha escuchado las propuestas electorales del Partido Popular y ha llegado a la conclusión de que la oposición no tiene proyectos para Córdoba. La razón, dicen que todas las medidas a tomar ya se han tomado en estos años y que no proponen nada nuevo. El portavoz del equipo de gobierno municipal ha respondido hoy a las propuestas que desde hace tiempo viene haciendo el Partido Popular pensando en que gobernarán después de las elecciones de mayo. A la idea de crear una red de ecoparques, Francisco Tejada responde que ya existe. Hay instalaciones de este tipo en el barrio Guadalquivir, Avenida del Lineo, Chinales, Granadal y otras en obras en Villarrubia. Lo mismo ocurre con la red de equipamientos deportivos. Otra de las medidas de la oposición que ya están en marcha es la habilitación de una gran zona wifi en todo el casco histórico para que los visitantes con sus ordenadores o móviles puedan acceder a la información turística. También ha habido contestación a la propuesta de descentralizar la gestión en los centros cívicos municipales. O no se sabe o se nos quiere engañar o qué ocurre realmente. O cuando se dice que se van a poner en el casco histórico de Córdoba zonas wifi para que los turistas puedan acceder a la información turística municipal. Pero no es que se va a poner en marcha. Es que en este momento está adjudicado y está desarrollándose. Si es uno de los proyectos del FES del año 2010. Respecto a la nueva organización del gobierno municipal que pretenden llevar a cabo los populares, Tejada ha criticado que no reserven espacio para el turismo, la cultura, el medio ambiente o la movilidad. En una ciudad como Córdoba, en la que la actividad cultural es una seña de identidad, en la que queremos poner en marcha y desarrollar todo lo que es una red de industrias culturales en torno a nuestras actividades, no exista la cultura. O una ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura, el Partido Popular se olvide de la cultura. O de una ciudad en la que el turismo es un elemento dinamizador y económico importante, no exista para el Partido Popular, desde luego es bastante sorprendente. Por último, el portavoz del equipo de gobierno ha acusado al candidato de la oposición de engañar a los ciudadanos por prometerles cosas que no van a cumplir porque las directrices del partido a nivel nacional van en el sentido contrario. Creemos que es lo más bajo y lo más rastrero que haya podido hacer la Diputación Provincial con el Grupo Popular en la Diputación o con el Partido Popular. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial se refiere al incidente ocurrido este fin de semana en el Palacio de la Merced. La protagonista ha sido una bandera que la oposición colocó el viernes por la mañana en el balcón de la oficina que ocupan en este edificio. Ya por la noche, el personal de seguridad entró a la oficina para retirar la bandera por orden, supuestamente, del jefe de gabinete de presidencia. Luis Martín ha asegurado que el gabinete jurídico está estudiando si este acto es constitutivo de delito y contempla incluso la posibilidad de interponer una denuncia en los juzgados. Estos hechos creo que son un atentado contra la democracia, contra la libertad de expresión. Porque en los balcones de nuestro grupo y en los balcones de otros grupos y la propia Diputación ha ocurrido en otras ocasiones que han tenido, pues, información o opiniones de todos los gustos y la Diputación Provincial nunca ha manifestado, ni los responsables socialistas del Gobierno de la Diputación nunca han manifestado nada en contra. El Partido Popular le va a pedir explicaciones al presidente de la Diputación para saber de dónde salió exactamente esa orden. Mientras tanto, acusan a los socialistas de abuso de poder y de ser el mayor enemigo de la democracia y la libertad de expresión. Martín ha llegado a afirmar que no pueden estar tranquilos en su oficina y desconfían de que los puedan estar controlando en otros momentos. Más cosas. Mañana martes se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Hay toda clase de actos preparados por las diversas administraciones y también las asociaciones. Pero antes de la celebración hay que reservar un momento para reflexionar sobre los problemas que les afectan y si se les está ayudando lo suficiente. En 2010 se cumplieron 10 años de la puesta en marcha del programa Cualifica, dirigido a fomentar la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género. En Córdoba el año pasado encontraron trabajo 12 de las 20 mujeres que se formaron gracias a él. Este programa es una de las herramientas que el Instituto de la Mujer pone al servicio de la ciudadanía para mejorar la situación de estas personas. También otorga ayudas económicas a todas aquellas que demuestren que no tienen recursos. Para los hijos de las víctimas hay un servicio de atención psicológica que en 2010 atendió en la provincia a 49 menores. En la lucha contra la violencia de género también se han implicado en los últimos años los medios de comunicación, pero desde el Instituto piden un esfuerzo mayor. Se observa que cada vez es mayor el compromiso mediático, pero también estamos viendo que a veces vende más una muerte por violencia de género que un programa para prevenirla. Entonces siempre yo me gusta aprovechar la ocasión para pedir ese refuerzo que se necesita a través de los medios, para que el trabajo que se viene realizando llegue mejor a la sociedad y potencie de luego su objetivo. La violencia machista acapara gran parte de las consultas que llegan por teléfono. El perfil de la persona que llama sigue siendo el de una mujer de entre 30 y 49 años con nivel de estudios primarios, que trabaja a tiempo completo o busca trabajo. Está casada y tiene uno o dos hijos. Otras muchas no son víctimas de violencia, pero sí sufren discriminación salarial en su trabajo. Para ello existe un servicio de defensa legal gratuito. 32 expedientes se iniciaron en Córdoba por este motivo el año pasado. Por lo demás, las peticiones de ayuda tienen que ver sobre todo con la orientación laboral, la formación y asesoramiento psicológico. El teléfono de información a la mujer es el 900 200 999. También se puede solicitar información online en www.juntadandalucía.es barra Instituto de la Mujer. En el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles pensaron que sería una buena idea crear unos premios que reconocieran el trabajo de personas o empresas a favor de sus famosos caldos. Finalmente, la idea ha tomado forma y los galardones se entregarán a finales del próximo mes de abril. Premios Venencia de Oro. Así se llaman los galardones que a partir de ahora va a entregar anualmente el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. Serán siete en total. El primero de ellos será para aquella persona que haya destacado por su defensa pública de los vinos. Habrá otro premio a la trayectoria para empresas o instituciones y uno más a la investigación sobre cultivos o elaboración de los caldos. Especial hincapié ha hecho el presidente del Consejo en el galardón a la mejor iniciativa en etnoturismo. Cada vez más la gente busca en su turismo sensaciones, emociones, un discurso, un eje vertebrado del discurso y el etnoturismo puede ser, de hecho está siendo en muchas zonas de España, una realidad y nosotros todavía en esto ya está la ruta del vino, ya se han ido poniendo algunos avances, pero queremos y tenemos mucho campo aún para avanzar y por eso tendremos una valencia de oro a la iniciativa de noturismo más destacada. Quien o quienes hayan destacado por promocionar los caldos Montilla-Moriles también tendrán su premio, al igual que el sector de la restauración o las empresas que hayan trabajado por exportar la esencia de los vinos fuera de nuestras fronteras. Estos años que el mercado nacional ha estado más duro por la crisis, que todos conocemos y tantas veces hemos comentado, no hemos descubierto de alguna forma, entre todos, que sin embargo la exportación está yendo bien, hay un mundo que conquistar y nosotros, tanto con diversos tipos de caldos más tradicionales de exportación como los nuevos, pues tenemos un campo por desarrollar y aquí vamos a premiar a aquellas empresas o instituciones que hayan hecho algo más novedoso, más destacado, por la internacionalización de nuestros vinos. Los premios Venecia de Oro se entregarán por primera vez el día 26 de abril a las 8 de la tarde en el Círculo de la Amistad. Conciertos de música contemporánea gratis en el Conservatorio Superior Rafael Orozco. Esta es la propuesta que hacen el Ayuntamiento de la Capital y la Junta de Andalucía para este mes de marzo. Es la edición número 14 de un festival consolera. El jurado de la Capitalidad Cultural Europea le pidió a Córdoba más arte contemporáneo si quería tener opciones para ser la ciudad elegida. Y poco a poco la programación va acercándose más a este objetivo. Prueba de ello es el Festival de Música Contemporánea que arranca el próximo viernes y que se celebrará hasta el día 2 de abril. Todos los conciertos tendrán lugar en el Auditorio del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. En total se ofrecerán siete recitales en los que se interpretarán 34 obras. Ocho de ellas son estrenos absolutos. Pertenecen a compositores como Rubén Caballero, Francisco Martínez Quintero, Peter Bendor, José García Román o Alfred Hull. Yo creo que merece la pena, sobre todo también con la gente más joven, con nuestro universitario y con la ciudadanía en general, que nuestro oído se acostumbre, porque cuando así lo hace disfruta muchísimo a la música contemporánea, igual que disfrutamos muchísimo cuando miramos manifestaciones y expresiones plásticas de la contemporaneidad, a la que quizás estamos menos acostumbrados. En esta edición, la número 14 tendrá un protagonismo especial, el clarinete presente en cuatro conciertos. También se escucharán violines, violonchelos y pianos. A todo esto hay que sumar la música vocal y un espectáculo visual. El festival comienza este viernes con la actuación del trío Género a las 8 de la tarde y finalizará el 2 de abril con un concierto a cargo del clarinete sonista Josep Fuster y la Orquesta de Cámara de Córdoba. Esta fue la combinación ganadora del Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo 6 de marzo, 1, 25, 35, 39, 50, número clave el 3. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 65.656, 6, 5, 6, 5, 6. Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 8 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos muy nubosos con chubascos débiles o localmente moderados que pueden ir acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en ligero a moderado descenso, rondando una máxima de 17 grados y una mínima de 8. Los vientos soplarán del este flojos a moderados. Nos queda poco tiempo, pero el suficiente para ver qué trae esta semana la Agenda Cultural. El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba 2016 patrocinan la Agenda Cultural. Será un año muy especial, porque Córdoba quiere ser, con el apoyo de todos, Capital Europea de la Cultura. Un proyecto en el que, desde hoy, debemos trabajar para hacerlo realidad. Así, todos juntos, haremos que Córdoba sea el centro cultural de referencia en Europa. Porque el saber sí ocupa lugar. Córdoba 2016, Ciudad Europea de la Cultura. Ayuntamiento de Córdoba. El tuve también en la Cuba. Comédia 2019, Ciudad Europea de la Cultura. accurately Be Hardy. Sébook cuenta por www.marcop.gov. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ayuntamiento de Córdoba El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba 2016 han patrocinado la Agenda Cultural Ahora sí se nos acabó el tiempo de noticias en PTV recuerden que pueden volver a ver este informativo en nuestra página web www.ptvcordoa.com Nos vemos mañana ¡Adiós!